Buenas, estamos en un nuevo vídeo, vamos a hablar hoy de juegos remasterizados, algo que a mí tengo diferentes opiniones, porque en algunos me convencen y en otros me parecen una toma dura de pelo. Vamos a empezar por decir que en dos años y medio de generación hay muchísimos, vamos a leer unos pocos, tengo aquí la chuleta, The Last of Us, Tomb Raider, GTA V, el Halo Masterchef Collection, Sleeping Dogs, Metro, Bejon, más God of War, Resident Evil y están anunciados más aún, como el Batman, el Resident Evil 4, Crash Bandicoot, etc. A mí lo que me parece bien que saquen juegos, o sea, me encanta que saquen juegos, pero lo que no me gusta es la falta de originalidad y en algunas, como por ejemplo el Bejon, que la versión de Play 4 es exactamente igual, no mejora nada y está hecho como para ganar dinero. Yo tengo esta de Play 3 y la de Play 4 no pienso comprarla ni nada. Si hay gente que no la tenga y tiene la Play 4, pues igual vale la pena, pero yo no la aconsejo porque esta está mucho más barata y es prácticamente lo mismo. Con la Duncharted pasa lo mismo, yo tengo los 3 de Play 3, probé la edición de Play 4, la alquilé y es es prácticamente igual, en el 1 se nota mejora, pero en el 2 y en el 3 se ve exactamente igual, te lo, te rescala los gráficos, pero apenas hay diferencia y de segunda mano te compras los 3 por 20, 25 euros y el de la Play 4 te cuesta unos 50 euros. Después hay otras versiones que me gustan más, como por ejemplo el de The Last of Us, que es prácticamente igual al otro, pero bueno, este me costó 15 euros y trae una expansión, el Late Behind, que en la Play 3 te cuesta ya sólo la expansión 15 euros, entonces este me vale la pena cogerlo, pero como no lo tenía en Play 3, lo compré en esta y me lo acabé, me encantó el juego, pero de allí a poco lo probé en Play 3 y apenas había diferencia, pero bueno, si no jugasteis, pues claro, la mejor versión es esta, con el Antefacto pasa lo mismo, la versión remasterizada para Play 4 y Xbox One es mucho mejor, tiene más vehículos, nueva vista, se nota bastante la mejora y muy recomendable. Y también, a mí la que me gusta es esta, que sale a precio reducido y esto es una remasterización en condiciones. Como ponen aquí, es la aventura original rediseñada a 1080p con 5 capítulos adicionales de campaña jamás vistos en consola. Lo compré, me costó 15 euros de segunda mano, se nota el cambio bastante, el original es del 2006, este es del 2015, se nota el cambio gráfico, o sea, 5 misiones extra, es como darle más horas de vida al juego y se nota la hostia el cambio. Esto para mí sí vale la pena, un Gears of War, pero otros como los convencionales, el Goz of War o el Bellón, que apenas ponen 4 efectos de luz y 4 chorradas, a mí me parece una tomadura de pelo. No sé, cada uno que deje su opinión en los comentarios, yo siempre procuro alquilar antes de comprar, porque no quiero llevarme decepciones, o suelo ver vídeos en Youtube para hacer comparaciones. Y esta generación es lo que hay, es la generación de los remaster, de los refritos o de como lo queráis llamar. Pero bueno, a mí siempre y cuando estén bien hechos, no me molesta. Nada más, espero que os guste el vídeo y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!